Nuestra pregunta es, ¿usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y qué significa espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es… equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo.